Culfas, y a la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco por estar acá, por compartir con nosotros esta noticia. Es el lanzamiento del nuevo programa de Precios Cuidados. Decimos nuevo programa porque realmente ha tenido modificaciones sustanciales de cómo venía estando y fundamentalmente de cómo venía operando este programa. Que fue un programa que se inició, como se sabe, en la gestión de Cristina Kirchner como Presidenta, que continuó el gobierno anterior y que hoy nosotros también en este nuevo relanzamiento ponemos como marca importante a la hora de cuidarle el bolsillo a los argentinos y a las argentinas. Ese es el destino de este programa y fundamentalmente lo que hemos hecho es prácticamente desarmar lo que se había hecho anteriormente y rearmarlo con otra orientación, con otro sentido, con un sentido que tiene que ver fundamentalmente con lograr productos que tengan precios visibles, que haya accesibilidad y que se encuentren en las góndolas donde los argentinos y las argentinas hacen las compras. Nosotros queremos recomponer el bolsillo de los argentinos porque de ese modo entendemos que vamos a favorecer en reactivar a la economía y vamos a poder poner de pie la producción nacional y la producción de alimentos. Así que de este modo yo le paso la palabra a Matías Culfas, que es el Ministro de Desarrollo Productivo, y acá a mi lado la encargada del programa que es Paula Español, que es la Secretaria de Comercio Interior de la Nación. Así que Matías. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Venimos a comentar, justamente como decía el Jefe de Abinete, el relanzamiento del programa de Precios Cuidados. Quisiera primero dar algunos marcos conceptuales respecto a lo que ha sido este reordenamiento. El primer punto que tenemos que destacar es que este es un paso más en este objetivo de ordenar la economía. Este gobierno que empezó hace unos 30 días aproximadamente, se ha encontrado una economía fuertemente desordenada en diferentes aspectos. Uno de esos temas son los precios de la economía, niveles inflacionarios significativos y falta de referencias claras. Este programa de Precios Cuidados justamente apunta a recuperar referencias claras en términos de productos, de precios que puedan hacer un aporte para orientar con mayor claridad a las familias argentinas respecto a los bienes que consumen, con una canasta justamente que busque representar esas necesidades fundamentales del consumo de las familias. Es un cambio importante respecto a la canasta anterior que tenía, como va a explicar Paula Español después, muchos productos que por ahí no hacían efectivamente a la referencia fundamental de estos requerimientos de consumo. El segundo punto que me gustaría remarcar es esta idea que ha planteado el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto al diálogo, al consenso que ha estado marcado desde toda la campaña y desde el discurso de Asunción. Hemos realizado este trabajo en un diálogo muy intenso y permanente con los diferentes actores involucrados, con los supermercados, con las industrias que fabrican estos alimentos tan importantes para las familias argentinas. Y en ese sentido me gustaría agradecer, agradecer a los sectores porque realmente creo que ha sido un esfuerzo conjunto que ha permitido llegar a este resultado. Es decir, la idea es que con el diálogo, un diálogo franco y un trabajo intenso, esto es posible. Y también quisiera aprovechar para agradecer al equipo de trabajo encabezado por la Secretaría de Comercio Interior, Paula Español, y a los diferentes representantes de la Secretaría que han estado trabajando muy intensamente, incluso como ha tomado estado público, el mismo 31 de diciembre hemos trabajado muy intensamente toda la mañana y parte de la tarde. Digo, ese día incluso con mucho esfuerzo logramos dar solución a esta, llamamos trampa, que nos había dejado el gobierno anterior respecto a esto que fue la eliminación parcial del IVA para un sector de alimentos que generó un problema muy significativo, creemos que hemos dado un paso importante en resolver positivamente ese problema. El tercer punto que quisiera remarcar es que este programa apunta a fortalecer el consumo de las familias. Hay un esfuerzo por parte del gobierno para inyectar unos 100.000 millones de pesos en la economía, justamente con los diferentes esfuerzos que se han realizado, desde el punto de vista de las jubilaciones, de los bonos, actualizaciones salariales, este tipo de esfuerzo hubiese quedado completamente en la nada si los precios se iban acomodando a una nueva realidad. Nuestra realidad es que hemos generado una canasta de consumo con precios razonables, vamos a usar los detalles, y esto permite que este esfuerzo económico se materialice en mayor consumo y mayor bienestar para las familias. En cuarto lugar, destacamos la necesidad de un mayor sentido de pertenencia, vamos a mostrar ahora que uno de los objetivos que tiene este programa es poder difundir con mayor claridad los precios cuidados. Estamos lanzando una aplicación en los teléfonos celulares que va a permitir tener información en tiempo real sobre los productos que están con cada precio, donde se pueden adquirir esos diferentes productos, y de esta manera, insisto, generar también un sistema de control, de seguimiento, donde se pueda dar aviso donde hay faltantes, donde no hay los productos adecuados o en los precios especificados que han sido ya negociados. Vamos a tener mecanismos de control por parte de la Secretaría de Comercio Interior, que son básicamente tres, por un lado, un sistema de seguimiento online con el sistema de precios claros, que nos permite tener información cotidiana sobre la evolución de los precios en supermercados. En segundo lugar, podemos hacer verificaciones in situ a través de los inspectores que posee la Secretaría, y en tercer lugar, a través de la página web de supermercados. Ahora sí, entro puntualmente a comentar algunas características generales de esta nueva versión de precios cuidados. Es un esquema de 310 productos. De los cerca de 500 que había en la versión anterior, solo continúan 70. Es decir, lo que queremos marcar es que había muchos productos, prácticamente 9 de cada 10 productos, que no hacían el consumo esencial de las familias. Estaba ciertamente desvirtuado ese programa. Con esta nueva canasta de productos, creemos que estamos sí atacando a lo que hace al foco central del consumo de las familias argentinas. Este grupo de 70 productos que ya estaban, tuvieron una actualización respecto a la antigüedad de operación de solo 9%, y también quiero señalar que de los 240 productos que ingresan en la canasta de precios cuidados, mantienen o incluso bajan su precio. Es decir, hemos logrado una negociación donde hay bajas de precios de hasta 30% en los casos de algunos productos. Ahora bien, en la comparación total de la canasta de productos, la reducción promedio es del 8%. Esa es la información que queríamos compartir con ustedes en términos generales. Y ahora sí, le paso la palabra a la doctora Paula Español. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí y por tomarnos unos minutos para hacer una presentación del programa un poco más extensa. La verdad que estamos muy contentos de poder presentar este programa y pensar que Precios Cuidados vuelva a ser un programa de referencia de los precios que consumen los hogares en la Argentina. Ese es el espíritu y la idea original del programa y es lo que tuvimos la gran vocación en todo este trabajo que hicimos en 15 días hábiles de poder volver a poner en valor. Esto tiene que ver con, por un lado, lo que efectivamente remarcó el Ministro, de haber podido trabajar muy bien con las empresas, sin horarios y con negociaciones que, por supuesto, son negociaciones, pero que nos han permitido llegar a este acuerdo, que también es otro elemento central porque es un acuerdo voluntario al que llegamos el Estado con las empresas, los supermercados y los proveedores, porque efectivamente todos entendemos el Estado y las empresas también que es un programa que va a promover el consumo porque Precios Cuidados es una marca y que también permite volver a relanzar las compras y el consumo en los sectores que los tenían bastante golpeados en estos últimos años. En ese sentido también es importante remarcar que hablamos de la palabra recuperación del programa, porque como se dijo, pero por encima y quiero entrar un poquito más en detalle, era un programa que se había desvirtuado completamente, llegando al punto que era más una plataforma de lanzamientos de algunos productos de las empresas que realmente una canasta representativa del consumo que permitiera a los consumidores, digo, justamente a todos, que nos permitiera tener una referencia de precios, que ese es el objetivo del programa. Entonces había no solo mala señalización, desabastecimiento del programa, sino sobre todo presentaciones de productos, sea por sus calidades, por sus marcas, segundas, terceras y otras marcas, o por formatos que no eran los consumidos. Entonces realmente no permitían esta idea de ser referencia de consumo. Eso es lo que quisimos revertir ahora en esta presentación. Entonces estos 310 productos, que parecen menos, pero que son mucho más representativos, apuntan a revertir estos tres elementos. Primeras y segundas marcas, que no tiene que ver con la cuestión de que nos gusten solo necesariamente las primeras y segundas marcas. Lo que pasa es que son marcas que además de marcar un precio de referencia en el que se van a ubicar después el resto de los productos, también nos permiten garantizar el abastecimiento y la presencia en todo el país, porque esto también es una clave. Si el producto no está en góndola, deja de ser un precio de referencia. Después también que sean representativos de los consumos, quiere decir que no sean, y ahora voy a dar algunos ejemplos, los consumos marginales de algún producto, sino el consumo masivo de ese tipo de producto. Y además en presentaciones más económicas, porque si no nos encontramos con ejemplos de pañales con 9 unidades, de hamburguesas de carne con soja de 2 unidades. Entonces eran claramente no representativos de los productos que se consumen, o incluso café en saquitos. Si está el café en saquitos, yo quiero el café molido, que permita representar el consumo de café más generalizado. Entonces realmente creo que aquí está la clave del programa. Recuperamos las 3 principales marcas de pañales en todos sus tamaños y en formatos grandes en unidades. Recuperamos marcas de lácteos importantes que se habían perdido. Se reincorporó la lavandina, que es claramente un producto fundamental de los consumos en los hogares. Se incorporó nuevamente toallas femeninas. Y así podría seguir, porque el listado es enorme. En cuanto a la idea esta que estoy tratando de dejar en claro, productos de consumo masivo y representativos de lo que hoy consume la Argentina. Por ejemplo, y con este último ejemplo emblemático, volvió la Coca-Cola. Que la Coca-Cola roja en botella es el consumo masivo de gaseosa en la Argentina. Después puede haber otras. Porque aquí también quiero remarcar algo. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que consumir los productos de Precios Cuidados, ni que nosotros querramos determinar el consumo de los hogares. Nosotros simplemente estamos reflejando el consumo que tienen hoy las familias. Si alguien quiere comprar un gusto de mermelada que no está en Precios Cuidados, si uno quiere consumir otra Coca-Cola con o sin azúcar o de otras marcas, lo que va a tener, de una no habida cola, va a tener la referencia de este precio. Lo mismo con los lácteos y con absolutamente todos los productos. Entonces, esa es la lógica fundamental por la cual no es que nosotros definimos consumo, sino que definimos un precio de referencia de un producto que sí representa la canasta de consumo de los argentinos y las argentinas. Por otro lado, lo que hacemos también es que este programa es un programa anual, no de menos meses, sino que es un programa anual con revisión trimestral de los precios. Eso también es un elemento importante porque no es que se congela todo el año. Lo que sí se deja en la canasta son los mismos productos. Después se pueden agregar otros, pero lo que no se puede hacer, algo que vimos bastante, es tengo un producto, lo saco de Precios Cuidados y pongo el mismo producto con 50 gramos menos, pero con un precio mayor. Y entonces se hacían actualizaciones que además hacían poco transparente la evolución de precios y la evolución de la canasta. Y lo que hacían en definitiva eran subas encubiertas de los precios. Entonces nosotros vamos a dejar los mismos productos con los mismos formatos y en todo caso después estaremos abiertos a poder incorporar otros nuevos productos. Otro elemento importante que van a ver es la nueva estética. Bueno, pasan los años y hay nuevas tecnologías y también hay nuevas estéticas, así que hay un nuevo logo y toda una nueva tipografía. Y Precios Cuidados llega con esta nueva estética y también con un monitoreo que va a permitir nueva señalética, tiene que volver a verse mucho en los supermercados. Y en ese sentido está el otro elemento clave del programa, la gran innovación no solo en materia de canasta y de marca, sino también de la app que estábamos hablando. La app va a estar disponible, ya está disponible en estos días y se va a ir mejorando. Pero hoy la app lo que va a permitir es tener en nuestros teléfonos de manera ágil y directa, digamos, y de fácil acceso, la información de todos los precios, de todo el listado de precios que hay en Precios Cuidados, que nos va a permitir además que funcione como precio de referencia, si no uno tenía que tener el papel o quizás acordarse. Bueno, de esta manera uno va a poder ver cuáles son los supermercados que acordaron los precios y va a poder entrar al supermercado y ir viendo cuáles son los precios en los distintos lugares de la góndola. Entonces estamos realmente muy contentos con poder haber desarrollado en tiempo récord una app que, insisto, como todo el programa, es una primera etapa. La app se va a ir mejorando, va a tener distintas funcionalidades que se van a ir sumando a lo largo del tiempo, pero por lo menos inicialmente va a poder permitir empezar a formar parte de esta gran comunidad de Precios Cuidados, que son el Estado, los consumidores y las empresas, que en definitiva es todas y todos los argentinos. Entonces, en ese sentido, también estamos contentos con esta innovación importante que tenemos. Y por último, y para cerrar, un elemento que queremos destacar del programa es que también el Estado vuelve a ser activo en lo que tiene que ver con el monitoreo y el control del programa, que es otra de las grandes fallas que vimos que tenía en estos últimos cuatro años. De nada sirve un programa, por más lindo que sea y por más orgullosos que estemos de la canasta, si después no monitoreamos que efectivamente se cumpla. Y en todo caso, no es que uno desconfíe, pero en general cuando a las personas se las monitorea y se las controla, cumplen más. Entonces, como esto es algo que se ha confirmado a lo largo de la historia, no es ninguna novedad, la idea es que el Estado, a través de las bases de datos que cuenta la Secretaría de Comercio, a través del cuerpo de inspectores que vamos a reforzar y también a través de un software que va a poder tomar toda la información que hay en la web de las compras que se hacen en internet, en las distintas bocas de expendio, vamos a poder ir controlando el efectivo cumplimiento del programa. Así que en ese sentido también es importante que sepamos que este programa lo hacemos, lo cuidamos entre todos y que es importante que todos nos empecemos a apropiar, todos y todas nos empecemos a apropiar de este programa que nació hace seis años, como decía Santiago, con este espíritu y que lamentablemente se había desvirtuado mucho en estos últimos cuatro años como algunas tantas otras políticas. Así que con esto cierro, última aclaración que lo digo con respecto a la app y también con respecto a todo el programa, este es el punto de partida. Como les dije al inicio, tuvimos 15 días hábiles en los cuales las empresas y todo el equipo de la Secretaría y del Ministerio trabajó sin cesar para poder tener este programa hoy, pero es el inicio. Se irán sumando productos, serán sumando puntos de comercialización, supermercados, almacenes. La idea es poder tener una capilaridad territorial mucho mayor, pero empezamos con las grandes cadenas de supermercados y la idea es hacia adelante poder ir incorporando productores y supermercados regionales, más productos y tener una app mucho más linda y moderna que la que ya tenemos hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gonzalo, así es de toda noticia. Para usted, doctora. Primero si puede decir cuándo arranca, que me parece o no lo dijo o si lo puede repetir, cuándo entra en vigencia esto. Sí, sí, sí. Tenía dos preguntas que eran distintas, pero no me quedó claro, pero si no le hago las preguntas. El programa empieza hoy, porque el programa anterior que iba del 7 de septiembre terminó el 6 de enero y hoy está empezando el nuevo programa. Por supuesto que lo que pedimos es cierta paciencia hacia la transición. Imagínense que no es una renovación como cualquier otra, es una renovación que tiene nuevos productos, nuevos logos, nueva señalética, una app. Entonces nos estamos dando, perdón, una semana, 10 días mínimos para que esté en funcionamiento. Esto lo aclaro para que mañana no estén todos diciendo, el programa no está en todo su esplendor. Bueno, la pregunta que le quería hacer tiene que ver con el componente inflacionario que tiene la economía, que lógicamente empuja los precios y que se mide todos los meses, esto lo comunica habitualmente el INDEC, los precios van a ser revisados trimestralmente. ¿Cómo van a ser para contener la puja inflacionaria que tiene siempre un rebote en el índice de precios al consumidor, para que esto no termine generando un aumento de precios considerable cada vez que hagan la revisión una vez cada 3 meses? A ver, efectivamente, y me parece que esto es importante, nosotros ponemos el eje en que tiene una revisión los precios, cada 3 meses, más allá que mensualmente incluso los frescos se van a revisar por una cuestión de estacionalidad y de precios, el resto de los precios se revisan trimestralmente. Y de hecho, hay subas de precios, como lo remarcamos, a la revisión de los 70 productos que venían anteriormente que rescatamos de la canasta de precios cuidados. Creo que esto se puede hacer de una manera ordenada y eso no genera ningún problema mayor que cualquier actualización que tienen todo el resto de los precios, porque aparte muchas veces, más allá de la canasta del IPC, los precios que los proveedores, las actualizaciones que hacen los proveedores con los supermercados, no son toda la semana ni todos los meses, sino que muchas veces son una determinada cantidad de tiempo. Bueno, acá los proveedores y los supermercados tienen garantizado que nos vamos a sentar en la mesa a poder revisar los precios cada 3 meses y que no estamos congelando y que esa no es la idea del programa. Buenas tardes, Liliana Arias, de Radio Nacional. Usted hablaba que son precios de referencia y que también va a haber cierto control sobre los supermercados. ¿De qué forma va a haber multas para aquellos que tengan las góndolas vacías que a las 9 de la mañana las góndolas ya no tienen más productos hasta el otro día, que es muy habitual para aquellos que vamos a hacer los mandados una vez por semana mínimamente, digo, si se van a cumplir justamente de que a lo largo de toda la jornada haya los productos que esté necesitando la comunidad? ¿Dónde pueden realizar las denuncias? ¿Puedo seguir español? ¿Dónde pueden realizar las denuncias los consumidores en caso de que no la encuentren? Y también, y esta es la última, en el caso de los mayoristas, ¿se van a controlar también a los mayoristas que tengan estos productos de precios de referencia? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Iba anotando simplemente porque había más de una y realmente quería llegar a contestar a todos y la verdad que agradezco porque cada pregunta también permite ampliar un poco los alcances del programa. Con relación a las denuncias, ya hay un 0800 que funciona, por supuesto que nosotros lo vamos a reforzar para poder hacer las denuncias y con el tiempo vamos a ir incorporando también la tecnología a que se puedan hacer algunos reclamos, pero por lo pronto ya existen esas vías de reclamo, simplemente lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos existentes. De la misma manera, el control y el monitoreo de la política que tiene que ver con tener inspectores, con hacer este monitoreo a través de los precios que ya tenemos nosotros y con generar nuevas herramientas a través de los precios que informan en la web, todo eso nos va a permitir hacer un seguimiento para que los precios estén. De todos modos, quiero hacer una aclaración. Para que los precios estén también es importante remarcar que este acuerdo es voluntario y que por supuesto que si hay control funciona mejor, pero que otro elemento claro que tuvo en la negociación de precios es que no sean precios que queden completamente por fuera del mercado. A nosotros nos pasó en algunas negociaciones que los precios se habían quedado tan atrasados que no garantizan abastecimiento. Entonces efectivamente se pone un producto en la góndola y desaparece en tres minutos. Y no quiero ponerme a dar ejemplos, pero todos los tienen en la cabeza. Entonces en ese sentido la idea de poder poner precios que son razonables con márgenes que pudimos conversar y negociar tanto con proveedores como con los supermercados, nos permite también desde el vamos a ver que a las empresas también les conviene proveer. Porque además Precios Cuidados va a volver a convertirse en esa plataforma de mayor venta que tanto están esperando tanto los productores como los supermercados y como de hecho todos aquellos que venden en la Argentina. Entonces en ese sentido me parece que la transformación mismo del programa va a permitir garantizar mejor el abastecimiento que sin duda nosotros igual como recién lo acabo de decir, vamos a monitorear. Y por otro lado con relación a los mayoristas, no va a ser la misma lista de precios porque no necesariamente los mayoristas tienen los mismos productos y en igual exposición, en igual formato y en igual marca. Entonces nuestra idea y como les decía es, esta es una primera etapa del programa. Nosotros ya hemos tenido una primera reunión tanto con mayoristas como con los supermercados del resto del país, supermercados medianos y tenemos una próxima reunión incluso con los supermercados chinos, pero requieren otra ingeniería del programa. Y nosotros lo que queríamos y nos parecía urgente en el marco de todas las políticas de expansión del consumo que se están llevando adelante, nos parecía fundamental poder lanzar esta primera canasta. Pero ya hemos tenido unas primeras reuniones y nos vamos a poner a trabajar rápidamente en este mismo mes para poder ampliar al otro tipo de bocas de comercialización. Sí, hay un esquema de multas, sí, 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 eso también. Pero lo que digo es, yo lo que rescato, por supuesto que hay control y hay multas, pero lo que pasa es que las multas muchas veces, si después hay un esquema del sistema en general que no logra que se concreten las multas, no siempre son efectivas. Entonces, si bien van a existir multas, lo más importante y lo que priorizamos es el marco de cooperación en el que se planteó el programa. Esa es la clave, que todos se den cuenta que este programa nos conviene a todos y que sepan que la Secretaría no solo tiene la multa, la Secretaría tiene una relación y el Ministerio una relación amplia con las empresas. Entonces, en ese sentido no tenemos ninguna duda que la colaboración que hubo hasta ahora se va a mantener y que en todo caso van a ser más las excepciones que las regularidades, los casos de no implementación correcta del programa. Buenas tardes, Santiago Espaltro, del Cronista Comercial. La semana pasada se anunció la reposición del 7% del IVA de los alimentos que definieron recién como una trampa la quita del IVA de los alimentos y hubo productos que aumentaron más que el 7%. ¿Va a haber algún tipo de control, algún tipo de sanción? Y por otra parte quería consultar sobre la convocatoria al Consejo Económico y Social, si va a ser pronto y si se va a terminar de definir un acuerdo de precios y salarios. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nuestra información es que el acuerdo alcanzado el 31 de diciembre se cumplió, que hubo algunos casos muy puntuales de algunos productos que estaban en el acuerdo, que subieron levemente por encima de lo acordado en los supermercados, tal como había sido acordado y rápidamente ante la detección por parte de la Secretaría de Comercio Interior de estos incrementos por encima, se pudo retrotraer, se pudo revisar. Así que nuestra percepción en principio con la información disponible es distinta, es que el acuerdo ha sido cumplido y que las subas han estado en el orden de los alcances que fueron mencionados en ese acuerdo. No sé si respecto al último punto, ¿querés agregar algo, Santiago? No, a ver, lo del Consejo Económico y Social, como ya es público, va a salir por ley, es un proyecto de ley que va a ser enviado ahora al periodo de extraordinarias, es un proyecto que se está terminando de consensuar con los diferentes actores y va a ir a debate parlamentario, así que estamos esperando eso. En el mientras tanto, existen acuerdos como este acuerdo, o como los acuerdos que también se hicieron, los acuerdos solidarios que se hicieron la última semana de diciembre con los diferentes sectores, con los movimientos sociales, con los representantes de los trabajadores, en esta línea o aplicando esta lógica de la solidaridad y de encontrar un método de trabajo para adelante. La toma de decisión de parte del Estado Nacional a partir de mesas de diálogo y consenso a la hora de tomar decisiones que tengan que ver o que impacten en algún sector puntualmente. Así que eso no sé si te responde, pero... Buenas tardes, Marina De Vita de la agencia de noticias CNA. Dos consultas. La primera es si tienen en mente un tope en lo que van a ser las revisiones que van a generar cada tres meses, qué índices van a utilizar para estos aumentos, si es que ya lo tienen pensado. Y por otra parte, si está confirmada una reunión con los supermercadistas chinos para el próximo lunes y si ellos entrarían dentro de este plan o si piensan en un alternativo. Gracias. Bueno, ante todo para hablar de la actualización, nosotros no es que ponemos topes en las actualizaciones. Y en realidad en general lo que uno intenta en esa actualización ver es la evolución para cada sector, incluso para cada proveedor de los costos y poder hacer un análisis en conjunto con la empresa a ver cuál es la estimación que se hace y no es que necesariamente hay un índice ni hay un tope. Es una negociación que se lleva adelante. Porque además lo que puede suceder, y esto es importante, hay sectores que pueden haber tenido un incremento de precios que tiene que ver con los precios internacionales. Entonces, en ese sentido, quizás no es la misma negociación que uno tiene con otro proveedor que no tiene ese insumo de precio internacional. Entonces, las negociaciones se dan empresa por empresa y con los supermercados sin necesariamente ningún tope ni ningún piso, pero que claramente tiene una racionalidad en función de la dinámica que va teniendo la macroeconomía y las cuestiones específicas de los productos y de los sectores. Y efectivamente tenemos una reunión, veo que conocen la agenda mejor que nosotros, porque la reunión la tenía el viernes, lo que pasa que el viernes se complicó la agenda, la estábamos pasando para el lunes con los supermercadistas chinos y efectivamente nos vamos a juntar porque nosotros también tenemos la ocasión de que sean partes del programa. Pero como les digo, tienen otras particularidades, tanto los mayoristas como los supermercadistas chinos, entonces no se puede hacer todo bajo el mismo paraguas de negociación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Natalia Donato, Infobae. Un par de preguntas. Por un lado, ¿qué productos bajaron? Dijeron que algunos bajaron 32%. ¿Cuáles fueron esos? ¿Y cuál fue la discusión con las empresas? Porque si una empresa accedió a bajar ese porcentaje, quiere decir que estaba o ganando demasiado, o bueno. ¿Cuál fue esa negociación? Y después, ¿qué van a hacer con el resto de los precios? O sea, van a estar topeados al menos por tres meses estos precios. ¿Cómo van a controlar que el resto no suba más de lo que ustedes quieren? Y por último, ley de góndolas. Tengo entendido que también había sido pateado. Que bueno, acá están priorizando primeras marcas. La idea de la ley de góndolas es que estén las pymes en las góndolas. Bueno, ¿cómo va a jugar esta ley en todo esto? A ver, respondo una parte y la otra se la voy a ceder a Paula Español. En primer lugar, quisiera dejar en claro que este es un programa que lo que busca es generar una referencia en el mercado. Una referencia para que las familias argentinas accedan a un conjunto de productos que consideramos que son centrales en el consumo, en la mesa de los argentinos y las argentinas. Este es el objetivo central. No se trata de buscar una determinación de todos los precios. Sería imposible pensar en algo por el estilo. Nosotros pensamos justamente que lo que se ha producido en el último tiempo, en los últimos meses, es un gran desorden en los precios de los alimentos y de otros productos de consumo masivo. Pensamos que ha habido muchos movimientos, gran incertidumbre y que, para ser bien claros, creemos que la estrategia que tenía el gobierno anterior era pensar que todo se ordenaba con una política monetaria contractiva. El resultado que vimos fue que esa política monetaria no solo generó un gran desorden en la economía real, pymes sobreendeudadas con deudas que no podían pagar, una recesión que se agudizó, sino que además la inflación aumentó más. El año pasado hemos cerrado con la inflación más alta desde 1991. Es decir, por ese camino claramente los resultados no eran de ninguna manera los buscados. Aquí lo que hay es un abordaje distinto, que tiene varios aspectos, trabaja mucho sobre los acuerdos económicos y sociales, buscando consensuar pautas respecto a salarios, dar esta referencia respecto a los precios, tener un marco general, insisto, macroeconómico y sectorial que busque ir orientando la estrategia antiinflacionaria, insisto, que es múltiple, que no tiene un solo elemento. Esto es lo que quiero dejar bien en claro. Este es un elemento, de ninguna manera podemos pensar que esta es la política antiinflacionaria, de ninguna manera. Este es un elemento que es una referencia que consideramos central para volver a ordenar sobre todo los precios que hacen al consumo masivo de las familias de la Argentina. Respecto a la ley de góndolas, es un proyecto que está en el Congreso, que tuvo media sanción y que está en discusión en el Senado. Es decir, esto corresponde a una discusión que tendrá lugar en el Congreso en la que podremos participar, pero insisto, es una discusión que está instalada, tendremos seguramente instancias de participación, pero no es una ley que esté aprobada, así que tenemos una visión que está abierta, que es una discusión donde están los diferentes sectores. Nosotros, como hemos demostrado, apostamos mucho al diálogo, apostamos mucho a encontrar soluciones de consenso. Vamos dando un marco general y luego ir calibrando las diferentes políticas mediante el diálogo. Y hasta ahora hemos tenido en muy pocos días realmente resultados interesantes. Digo, no hemos podido... Decíamos que es una trampa esto que hizo el gobierno anterior respecto a la eliminación del IVA en algunos alimentos, porque fue hecho por decreto cuando no tenía las facultades para realizar esas medidas. De hecho, la mayoría de los gobiernos provinciales impugnó esa medida y terminó en la Corte Suprema con una modificación luego posterior. Vencía el 31 de diciembre, nos dejaron ese problema sin resolver. Lo dijimos, nuestra visión es que la reducción del IVA tiene que estar asociada exclusivamente a una devolución específicamente en los sectores de menores recursos y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, creo que queda una pregunta que se la dejo a Pablo Español. Sí, con respecto a las bajas de precios que se pudo llevar adelante y justamente que el programa pueda mostrar que en esta búsqueda de encontrar una mejor referencia para el consumo y para la canasta de los argentinos, en ese sentido hay algunos precios de lo que habíamos visto todos vamos al supermercado. Y todos habíamos visto que los últimos meses había algunos productos que se habían encarecido fuertemente, entonces en este sentido nosotros sabemos que también apelar a una mayor venta y pensar que las empresas también pueden ganar cuando bajan los precios y venden más unidades, esto es algo importante, es por P o por Q, perdón por la cuestión más economicista, pero digo, la idea es que puedan tener rentabilidad vendiendo más productos. Entonces, como eso busca ser, digamos, si esta plataforma va a ser precios cuidados, entonces pudimos negociar con muchas empresas que pensaban que encontrando esta plataforma de venta también les era rentable y entonces podían en sus márgenes de negociación con los supermercados bajar precios. Entonces tenemos en perfumería productos que van desde toallitas femeninas que bajaron 16%, pañales que bajaron 13%, desodorantes que bajaron según algunas marcas de hombre o mujer entre 20% y 30%, productos del cabello también alrededor de 30%, 32% depende del producto, entonces efectivamente se lograron estas bajas e incluso en algunos alimentos, en manteca logramos un porcentaje menor pero también a la baja, en galletitas dulces, en variadas galletitas dulces hay bajas entre el 10 y el 15% del precio de góndola y así incluso en algunos diversos productos, no los quiero aburrir, pero la idea es que en una gran cantidad de productos, es decir, en todos los nuevos productos que se incorporaron a la canasta, que no venían en precios cuidados y que requerían esa actualización de la que hablamos previamente, lo que se buscó es tener una reducción en el precio para poder empezar a participar y la verdad que insisto, con la buena voluntad y con la expectativa de poder incrementar su plataforma de ventas, se logró esta negociación con las empresas en la mayor cantidad de productos nuevos que incorporamos en la canasta. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes para las 3. Nicolás Munafo de C5N. Bueno, por un lado preguntarle cuál creen ustedes que es el cambio sustancial en este nuevo programa. Ustedes decían que quedan 70 de lo que era el gobierno anterior e incorporan ahora 240, si no recuerdo mal, cuál creen que es el cambio sustancial y más importante. Y por otro lado aprovecho la presencia del jefe de gabinete para consultarle, bueno, hoy en Pergamino hubo una nueva marcha, un tractorazo del sector del campo. Bueno, si temen que esto se extienda en el tiempo y que cada vez sean mayores las protestas o si creen que pueden llegar a algún acuerdo sentándose nuevamente con las mesas de enlace. Gracias. Bueno... ¿Vos preferís? Sí, por favor. Bueno, no, sí, contesto las dos. A ver, los cambios son que antes había 10 marcas de chimichurri, antes había crema para anti-age y ahora hay primeras marcas y precios de referencia, digamos. Me parece que lo dijo muy bien la secretaria, digo, vuelve la Coca-Cola, no para que se consuma Coca-Cola, sino porque es la marca líder, entonces fija una pauta y fija una guía para el resto de los precios y para el resto de los productos. Volvió Patty, o no sé si había estado Patty, pero es un logro acá de la secretaria también. Es decir, vuelven marcas de referencia concretas de consumo popular cuando uno visualiza en el consumo cotidiano en una familia. Cuando nosotros cuidamos los precios, cuidamos el bolsillo de las familias. Esa es la premisa que tenemos nosotros y por eso a nosotros nos parecía que era muy importante darle tanta envergadura a este nuevo lanzamiento, relanzamiento o recuperación, como se dijo anteriormente, del programa de precios cuidados. Con respecto a la manifestación que hubo en Pergamino, nosotros somos respetuosos de todas las manifestaciones y de todas las opiniones. los seguimos convocando al diálogo, seguimos convocando al diálogo. Todas las entidades del campo o que representan al campo se han venido reuniendo con el Ministro de Agricultura, con Luis Basterra, siguen en contacto con nosotros. Muchas de esas entidades adhirieron al documento de este compromiso solidario que hicimos la última semana de diciembre, donde estuvieron el resto de las organizaciones o de los sectores productivos y del trabajo y de movimientos sociales. Es decir, nosotros seguimos promoviendo el diálogo, pensamos que desde ahí vamos a encontrar el mecanismo necesario para que se entienda cuál es el norte de nuestra política, que se entienda cuáles son los fundamentos más básicos que nosotros estamos proponiéndole a todos, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, a los que nos quieren y a los que aún no nos quieren. Bueno, a todos ellos nosotros recogemos las demandas y las tratamos de transformar luego en políticas públicas o en contener dentro de políticas públicas. Pensamos que el día de hoy es importante rescatar nuevamente un programa que había sido bastardeado, que había perdido fiscalidad, que había tenido pérdidas muy importantes en cuanto a su impacto en el bolsillo de las familias, porque había tenido un sesgo ideológico muy fuerte. Y nosotros volvemos a recuperar el programa de Precios Cuidados, le vamos a dar fiscalidad porque vamos a recuperar la presencia del Estado para que estos precios sean los precios de referencia y para que cada día le cuidemos más el bolsillo a los argentinos y a las argentinas. Gracias. Gracias.